Bien, reponíamos palabras de Héctor Rodríguez, vamos ahora a enlazarnos con Telesur, declaraciones de Adelcy Rodríguez, canciller de Venezuela. Su vicepresidente legítimo, una cosa de verdad sin precedente. Nosotros vamos a llevar a otras instancias lo que ha ocurrido acá el día 3 de abril, pero además debemos decir que se cometió también un fraude contra los países que en ese momento que se dan cuenta de lo que está ocurriendo, deciden manifestar la abstención. Fueron 4 países que se abstuvieron y eso, bueno, suma, ustedes son periodistas, ustedes, yo lo he visto en muchos de los reportajes que han hecho, sumaron y restaron, habían 21 países, menos 4, 17. No tenían los votos requeridos, que son 18, repito y lo repito y lo repito, porque así está en el reglamento del Consejo Permanente. Entonces, ahí voy a tu respuesta. Hemos esgrimido aquí los elementos jurídicos de lo que allí ocurrió. Primero, un fraude jurídico por la forma de la convocatoria, un fraude jurídico porque se estaban violentando sobre el fondo de la convocatoria, que era contra un país que no había prestado su consentimiento. Un fraude procesal por la forma en que eso se llevó a cabo, se violentó, se violentaron todos los artículos del reglamento referidos a la forma como se convocan los consejos permanentes. Un fraude procesal con un presidente de facto usurpando las funciones del presidente legítimo que corresponde, ustedes bien saben, a la República de Bolivia. Y un vicepresidente legítimo que... Presiones sobre estos países previo a que se cometiera la flagrancia de tocar y quebrantar el orden interno de esta organización. No tienen idea las expresiones que se escucharon en este pasillo. No las voy a repetir acá, porque como hermana de muchos de los países que estamos acá, de la patria grande, respeto su gentilicio, respeto el origen de estos países. Pero es realmente penoso que entre países de la patria grande existan representantes o funcionarios que se refieran a otros de la manera que nosotros escuchamos. Es penoso que se ejerza presión desde el país esquemón de este hemisferio, que se ejerza presión sobre gobiernos, que se ejerza presión sobre funcionarios, para coaccionarlos con un único objetivo, un único objetivo, que es intervenir y agredir a Venezuela. Si realmente se quisiese ayudar a Venezuela, al primero que deberían preguntarles al gobierno de Venezuela, ¿cómo le podemos ayudar conforme a los mecanismos que existen en el derecho internacional, conforme a los mecanismos contemplados en el Estado de Derecho Internacional? Pero no así a los golpes. A los golpes Venezuela no acepta ningún tipo de intervención y la rechaza. Aquí ha quedado en evidencia, además, el comportamiento parcializado del secretario de esta organización. Como ustedes bien saben, los países tenemos el mandato de la última Asamblea General de la OEA, realizada en República Dominicana, de revisar la actuación de este secretario en los próximos días, muy próximos. Nosotros vamos a convocar a un Consejo Permanente para que se continúe, como bien lo dijo hoy el presidente legítimo del Consejo Permanente, se continúe evaluando el comportamiento de este funcionario. Pero además, vale preguntarse, vale preguntarse, ¿qué sentido tiene una Asamblea General cuando el espectáculo que está dando la organización, violentando el orden interno, qué es lo que va a llegar a esa Asamblea General? ¿Los desechos de la organización? Esa es una reflexión que nosotros estamos pensando y vamos a tomar acciones en consecuencia. Creo que eso responde parte de tu pregunta. Francesca, ¿qué les gusta? Sí, respecto a eso, ¿cómo entonces valoraría cómo la prensa ha cubierto el evento de la asesión que hubo el día ayer? ¿Cómo la prensa ha cubierto la protesta de ayer? Fíjate, yo he visto fotos muy buenas, por cierto, en AFP. He visto fotos buenas, realmente, ¿no? De la violencia de los manifestantes contra los órganos de seguridad ciudadana en Venezuela. Pero en general la matriz que se pretendió imponer en el mundo es que es la matriz del secretario de esta organización, que Venezuela había reprimido a los manifestantes pacíficos. Yo no he visto manifestantes pacíficos, ustedes lo vieron, no sé si estaban en la sesión. Mostramos videos, mostramos fotos, manifestantes pacíficos agrediendo a la fuerza de seguridad ciudadana. Aquí están nuevamente, mira, los manifestantes pacíficos acosando a la Guardia Nacional. ¿Esto es reprimir una manifestación? ¿Es esto? Yo quiero saber, porque yo he visto, cómo se actúa en muchos países cuando tienen situaciones similares. ¿Siete policías heridos? Siete, siete. Y es una realidad. Y entonces el secretario de esta organización sale a decir que condena la brutal represión de los manifestantes. Aquí están los manifestantes pacíficos. De tal forma que yo hago nuevamente un llamado a los medios de comunicación, hago un llamado a la reflexión, a la rectificación. Es el mismo llamado que le hacemos a este grupo de países que cínicamente no les ha importado nada por vulnerar la institucionalidad con un único objetivo. Perpetuar el plan de intervención contra Venezuela. Y ayer el pueblo de Venezuela salió a las calles a decir qué. Salió a las calles a decir no a la intervención. Déjame esa lámina. No a la intervención de Venezuela. Eso fue lo que dijo la mayoría del pueblo venezolano. Quizá no lo tomaron en los medios de comunicación, pero fue una concentración gigantesca. Aquí está, fíjense. Aquí está, ¿no? Cuenten cuántos fotógrafos y camarógrafos hay en esta foto. Tomando la represión brutal a los manifestantes. Se quedaron con las ganas de la foto de la represión brutal. Disculpe que lo diga de esta manera. Pero no existió. Entonces yo pido a los medios de comunicación, en aras de la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, que es el deber de informar de vida y oportunamente, oye, que respeten también al receptor del mensaje, que respeten el derecho a la información que se tiene y que no tergiversen lo que pasó. No tergiversen lo que pasó. El lunes acá también fueron engañados. Fueron engañados muchos representantes también. Nos lo han dicho. Sé de muchos países que han enviado notas a una delegación que promovió este consejo de facto, violentando todo el ordenamiento de la organización. Bueno, sé de notas de países que han dicho sáqueme de esa lista, exclúyame de esa lista. Sé de un país también que previamente a la realización de este consejo de facto había expresamente solicitado, mediante nota, que la excluyeran de la convocatoria y no fue excluido. Los ha agarrado la locura, la histeria, con tal de intervenir a nuestro país. Ah, eso es bueno. Muy bien, señor presidente. No es claro que los pequeños que van a utilizar, simplemente van a utilizar el sistema de procesos permanentes de la resolución, piensan que pueden lograr una acumulación de la resolución, y que con eso de la Asamblea General es mismo, ¿pién sabe cuál es más sentido a la asamblea general? ¿Cómo decías que para qué... Gracias. Fíjate, sobre los mecanismos a utilizar, ya los referí, vamos en las próximas horas, muy próximas, a convocar un consejo permanente extraordinario para continuar evaluando el comportamiento del secretario general conforme al mandato de la resolución que nos dieron en la Asamblea General de República Dominicana. Sobre nuestra participación, Venezuela va a participar y hemos lanzado a la reflexión, o hemos expuesto a la reflexión pública sobre el sentido que debería tener esta Asamblea en general considerando la gravedad de los hechos ocurridos acá durante los últimos meses, pero particularmente el día 3 de abril. Hemos dicho también que vamos a exponer, en otras instancias que anunciaremos próximamente, internacionales, vamos a exponer lo que ha ocurrido aquí en la Organización de los Estados Americanos. Porque en última instancia se está vulnerando, además de la soberanía de Venezuela, se está vulnerando también el sentido del multilateralismo. El multilateralismo. Esto es una organización multilateral. Y como una organización multilateral debe ceñirse conforme a la Carta de las Naciones Unidas, debe ceñirse conforme a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, debe ceñirse conforme a los principios y fundamentos de la Carta de esta organización, en general debe ceñirse al Estado de Derecho Internacional. Entonces nosotros vamos a llevar, vamos a exponer una denuncia sobre lo que aquí ocurrió. Y yo debo recordar que todos los funcionarios internacionales en ejercicio tienen responsabilidad. Si han cometido ilícitos, tienen responsabilidad. Si han cometido crímenes, tienen responsabilidad. Si han vulnerado la institucionalidad, tienen responsabilidad. Y sobre el reconocimiento del día del Consejo de Factos o de su resolución, a los efectos, para nosotros no existe. No solamente para nosotros, a la luz de las normas, no existe. Bueno, muchas gracias.